de entrada no te podrían poner una multa por no pagar una multa lo que hay son recargos y actualizaciones pero no hay otra multa porque porque hay un principio que dice que no puede ser multado dos veces por la misma razón que se llama principio de non vis in idem es en latín pero bueno así se llama ese principio entonces no te pueden multar dos veces y te pueden castigar penalmente dos veces por una misma conducta entonces no es que te digan ay pues como no pagaste la primera y te va a otra y como no pagaste la segunda y te va a otra no es una sola por no pagar tal cosa por cometer tal infracción y esa multa se va actualizando recargando bla 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 y se va haciendo más grande eventualmente pero no te multa por no pagar la multa eso no sucede entonces en teoría sería desde que se cometió esa infracción y se emitió al crédito fiscal o esa multa cinco años si el sat va a cobrártela se interrumpen esos cinco años si interpones un juicio se suspende suspensión es si ibas en tres años y el juicio dura un año cuando termine el juicio empiezan siguen tus tres años el 45 y si esa interrupción es que vas en el año 4 se interrumpe y empieza otra vez desde el 1 2 3 4 5 eso sí lo que esto sí es lo que podría pasar que por ejemplo tienes la multa en 2022 y ahí va 2023 24 25 26 y ya va a llegar el 27 llegan y te cobran te hacen una gestión de cobro empiezas otra vez desde cero 1 2 3 4 5 está un poco riguroso y eso en juicio hemos logrado pelearlo porque imagínate se puede extender de por vida un crédito fiscal en ese caso cada cinco años van 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 por eso hay otra disposición que también la tengo aquí apuntada otra disposición que te dice que ningún crédito fiscal ninguna obligación puede subsistir por más de 10 años sea cual sea el caso es decir si el crédito fiscal te lo dieron en 2011 y ha habido interrupciones suspensiones todo cualquier cosa que se ha ido repitiendo repitiendo más de 10 años ya no puede durar ese en 10 años ya quedó prescrito oye pero que yo me metí un juicio y se interrumpió ya no la 10 años más de eso ya no tal estaba leyendo algo parecido que el plazo también se interrumpe cuando el durdor no es localizado ándale ese es el otro supuesto entonces leía que también no importa que son 10 años y pues si se interrumpió por lo que fuera por no ser localizado no ser localizado no tener contabilidad de hecho es el otro supuesto por ahí la general son 5 años pero si estás como no localizado o no tienes ningún tipo de contabilidad ya no son 5 son 10 pero más de 10 ya no pasa en ningún supuesto aunque hayas hecho gestiones de cobro repetición más de 10 años ya no puede cobrarse ese crédito fiscal ya está prescrito y y y y y